Bueno, vamos a suponer que lo tenéis instalado, para instalarlo os metéis en OBS y el sistema operativo que tengáis. Si conocéis algún otro programa de Screencasting, que es como se llama esto, me lo decís. ¿Conocéis algún otro? Para Mac seguro que hay otro que no es el OBS, que usarán más, no lo sé. Si tenéis un portátil de aquí, no hay que instalarlo. Te vas a, como se instalan las aplicaciones aquí, te vas a herramientas del sistema, centro de software de Dukan OBS y se instala. Pero aquí sí que en Winnie hay que descargarlo y en Mac también. ¿Vale? Entonces, descarga instalador, lo descarga, lo instala, tiras de él, cosillas de configuración. Que tienes que poner la fuente. La fuente suele ser la pantalla y hay que darle aquí para decirle, por si tiene más de un monitor. Pero, puedes ponerle un dispositivo de captura de vídeo, que es la cámara, y que salga tu cara. Y ya pone tu cara donde tú quieras. ¿Os gusta que salga la cara? ¿Así os gusta? Pues yo no la voy a poner. A mí me he tenido que pagar porque soy apto. Bueno, lo que más me gusta a mí es el efecto, este efecto de fondo que se va. Mira, mira. ¿Vale? Deja tu carita ahí y ya graba y sale tu carita. ¿Vale? Lo estoy grabando. ¡Oh, qué guay! Cuando termina de tener grabación, esto ya no va a salir en el vídeo, pero cuando le da de tener grabación, si va a salir, porque lo voy a poner, ¿ves? Aquí se guarda el vídeo. Pone la fecha de hoy, la hora y a hui. Sí, lo comprime bastante en MK1 y la verdad es que ocupa un poco los vídeos. Está bueno, puedes subir lo que quieras, que hagas en la pantalla.